La fe es un regalo maravilloso de Dios que llevamos siempre en nuestro corazón. Es la fuerza interna que nos impulsa a creer en algo más grande que nosotros mismos, a confiar en que hay un propósito y un significado más allá de lo que podemos comprender. Cuando tenemos fe, encontramos esperanza incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. La fe nos da la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos y superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Aunque el camino parezca incierto y los resultados sean desconocidos, La fe nos sostiene y nos permite perseverar y avanzar siempre hacia adelante en búsqueda de nuestra propia felicidad. Solo confía y ten fe, Dios está contigo.